... Para que las cosas sean lo más claras posibles, quien está tomando alta, la pregunta la he tratado de la manera tan sencilla como... José, ayúdame, es... ¿Tan sencillo como nos constituimos? Está anotado en el acta, ¿nos constituimos como ganemos Castilla-La Máquina a nivel autonómico? Las posibles respuestas a favor y en contra, bien, y a excepción, imagino, que es una posibilidad, ¿vale? Así es que si queréis, si todo el mundo lo va bien, procedemos a la votación. Venga, aportamos, a favor de Castilla-La Máquina. Gracias. 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 A favor 108 votos, abstenciones 16 votos y en contra 2 votos. Por lo cual queda constituida en la asamblea.